Señoritas, gasolina premium. Esta noche es de travesuro. Es latina, la baby está dura. Este es los tiempos de aventura. Carteras son armas, siempre ando en pintura. Tú que la ves siempre se enchula. Tú estás buscando, baby, que yo me pegué. Yo que ese culo te apreté. Yo me siento enotado, ya pasaron las tres. Y muy viejo con la punto 10. Young King, baby, tú eres traviesa. Pero si en mi camino te atraviesa, te voy a devorar de pie a cabeza. Y le doy con fortaleza. Tras cero grande por naturaleza. Otra fiera me encontré por la maleza. Muévete heavy como una stripper. Dale, mami, no te quites, no te interesa. Pero no le hables si no tienes ticket. No falla que pongo un cachón y que las demás se piquen. Está soltera y está buscando que le aplique. Si te vas con otro, mami, no soy rencorroso. Me verás pasándote por el frente como con ocho. La nota me tiene viendo la disco en lo mucho en el VIP. Quería darme un blowjob. Hey, quiere que le des sin pena. Hey, si no me la hace, ella no quema. Las cinco veces en el sistema. Pa' capotear siempre se pone en mi cadena. Young Girl. Me pongo sabroso, cariñoso, te lo rozo y me lo gozo. Peligroso, nitroso como rapid y furioso. Le di pa' probar un cantito y se comió todo el trozo. Ella quiere con cap el tornillo y también el lozo. No disimula, se hace la muda. No cabe duda, le encanta la travesura. Dejemos el palabreo, tú estás grande, estás madura. Romeo quiso ser santo y se volvió por la aventura. Yo tengo la receta adictiva. Mami te motiva. Yo le doy sazón y tú te activas. Sangre caliente, pues claro y gelatina. Yo te hago travesura en cualquier esquina. ¿Dónde está la soltera? Ay, si en la mano sienta buena. Escucha el bajo como suena. Mira ese culo como lo menea. ¿Dónde están las mujeres solteras? Ay, si en la mano sienta buena. Escucha el bajo como suena. Mira ese culo como lo menea. Yo te pego, yo me pego y te besé. Tú quisiste y yo no fue que te force. Coloso arrebatado cuando la conoce. Me dice que no me reconoce. Yo estaba bien volado, contigo aterrice. Grita más que una voce. Una nota bien cabrona, son las cinco doce. Pero ella conmigo amanece. Bicho el callao. Ella está bien dura, anda sin cirugía, plástica. En la calle nos matamos, en la cama tenemos química simpática. Se pone media bicha, bien sarcástica. Hay muchas que la critican porque el booty es de fábrica. Ella es metálica, no usa réplica. Escucha reggaeton con ropa gótica. Vale estética, está bien rica. No tira puji como quiera se pican. Ella es metálica, no usa réplica. Escucha reggaeton con ropa gótica. Vale estética, está bien rica. No tira puji como quiera se pican. Ella no coge esa, siempre anda con la corta. No fuma, tiene seis amigas de escorta. No es milloneta, pero más la vida no se da tan chula. Hace travesuras de verdad, eh. En media esótica, una bichillar. Cuando empieza en la cama no quiere parar. Quiere acaparar, su amiga invitar. Pero yo soy un bellaco, tú sabes que voy a matar. Así como para los dos miles. Haciendo historias como para los tiempos los Beatles. Por favor, no hay una que conmigo se mide. Se la quieren vivir con el que hace tiempo la vive. Es que en media esótica, una bichillar. Cuando empieza en la cama no quiere parar. Quiere acaparar, su amiga invitar. Pero yo soy un bellaco, tú sabes que voy a matar. Yeah, se pasa fronteándome. Si apaga la luz, quien rompió la disco, yo le digo fuiste tú otra vez. Se fue en un viaje, duro pa'l piso, sin camuflaje. Contra el muro y aguanta que uno le dé duro. Ella es un tanque de guerra, manito, te lo juro. Yo la pillo en la esquina y enseguida la aseguro. Me da la verde y nos matamos en lo oscuro. No repite el mambo que llegó el más poderoso. Yo sigo rompiendo y eso te tiene furioso. Si las gatas bailan en la pista, fabuloso. Dírenme, muchachos, que yo no soy rencoroso. Dímelo, ¿qué vas a hacer si me hago dueño de tu piel? Si por la noche te hago enloquecer. Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer si me hago dueño de tu piel? Si por la noche te hago enloquecer. Dímelo, ¿qué vas a hacer? Esta noche es de travesura y te voy a devorar en la noche oscura. Tú estás buscando mi calentura y te voy a devorar en la noche oscura. Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer?